Míralo ¿Estás grabando? Sí ¡Oro! Mucho oro Pero tomo una foto Tome una foto de vosotros Aquí se lava Tome una foto de vosotros Tome una foto de vosotros ¿Te conoces? ¿Cómo es que se va separado? El coasorio Lo que tu llamas el mercurio No, eso no se lava No, eso no se lava Aquí se echa y luego se lava Este es Este es el oro Ya tradicionalmente este es el oro ¿Lo paraste? No, esta roda Ah, ese es el oro Oro, en el callao Ah, pero mira donde lo mete el oro No, ese es el mercurio ¿Aquí mete el oro? Oro Esto es normal aquí pues Así fuerte Mira Es que esto parece lo que mueve Claro No hay una papita de oro No hay una papita de oro Cuidado De aquí no va a salir ¿Con qué iba para quedarlo? Que lo van a asar por la cabeza Con esto la doy Yo creo que va a salir con un mamorazo No, mamá No, mamá Es el grado de las pastuflas Son las que tolpan pa' Mira, voltearon la tapa del oro Ay mamá Mira, voltearon la tapa del oro Ay mamá ¿Y cuál es el proceso? Se coloca eso aquí Se la echa el mercurio Esto da como un color, mamá El mercurio va a separar Él va a separar la tierra Él va a recoger todo lo que es metal Todo lo que es el oro Él lo va a recoger Señor Pedro, ¿como cuánto hay el dinero? ¿Cuánto hay el dinero? ¡Grábalo! ¡Grábalo! Ay, no, todo el mundo Ve que mi papá Estaba haciendo oro Le van a venir atracando Lo primero Ahí, iba hasta el炎 Sí, mira Mira, yo estaba fue Aquí me sale todos niños Miren los mafiles Yo lo había visto Siempre lo había visto Cada vez que he llorado Júbase contento Claro Cuando lloró eso horse contento Vera súbase contento cuando lloró Cualquiera, cualquiera, y mejor el papá, jajajaja, Samuel, ahí nos va a hacer los rulos así como los tuyos, sí, porque se me moja el cabello, ¿por qué lo he hecho ahí? Ah, para juntarlo con el polvo, le va a dar mucho, ah, ok, ahí sí se puede fundir directamente, ahí se puede fundir directamente, así como está, quedaría, la tierra quedaría en la escoria, parece que fue la muñeca, ¿verdad? Oh, pobre Dios, lo siento por ti, ah, aquí está, tocando oro, Bueno, yo Qué mala Oye, papá, te venías de contratar Qué fino, soy minera Así, así lo llaman el, así no lo llaman el cochano, señor Pedro ¿Qué vas a saber tú, muchacho? Ese es el cochano ¿Aquí el que sabe es el minero? Ah, yo ¿El árabe? Yo te pregunto ¿Todo el día para recogerse poquita? Yo digo, pero todo el día nada más, ¿verdad? El minero Ahí dice que, ahí dice que hay Ahí dice que hay Ahí dice que hay